Que si vamos a grabar ese bonito tema para toda mi gente de Tazajal Pa' que lo bailen bonito a mi gente y lleva por nombre Y tú Que lo sé más sabroso del Relajo mi gente Y con el barrio de ahora Y es el Relajo Y estos mi gente así se bailan sonores esta noche Para mi gente la victoria el mocillo en Tazajal, San Pedro Y la mesa del serie Se le enviamos de los temas criminales del grupo Relajo para todos ustedes Se titula Y tú Hermosillo Onza, onza, onza Y qué bárbaro, qué bonito Se vete a Tazajal esa noche Y así suena el Relajo para todos ustedes Con ese bonito tema que yo para quedarse con el apoyo de nuestra hermanita de Tazajal Onza, 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 onza Y tú Gracias por ver el video.